Porque en el fondo todo es tema económico. Siempre se dice que para detener la inflación es necesario un acuerdo de todos los sectores. Vamos a ver si empieza a haber algo de eso. Con Alfredo Flury. Buenos días, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen parte para todos. Hola, Alfredo. Buenos días. En realidad las causas de inflación son varias, ¿no? Hay varios elementos concurrentes. En algunos momentos es uno, en otros momentos es otro. El gobierno aduce que justamente la inflación durante el gobierno anterior tenía que ver con la emisión monetaria. Para cubrir el déficit, esta diferencia de ingresos y gastos, o de gastos e ingresos, se emitía dinero. Y ese mayor circulante generaba inflación. Obviamente el gobierno de Cristina entendía otra cosa. Pero digo, si en ese momento el tema era ese, o parte del tema de inflación venía por ese lado, ahora la preocupación es el tema del dólar. Que evidentemente una devaluación como la que ha habido en las últimas horas, en los últimos días, golpea de manera directa o indirecta los precios. Y en algunos casos con justificativo y en otros no. Ahí ponemos por qué todos remarcan. Porque en definitiva, remarcan los que tienen como insumo algún producto que está dolarizado. Que lo importan a un bien intermedio, a un bien final, un producto final que viene de afuera y que se paga en dólares. Si se devalúa, está claro que va a salir más caro. Pero, ¿qué pasa o por qué tenemos que pagar más caro un producto que tiene, por ejemplo, un componente altísimo de mano de obra, que la mano de obra la pagamos en peso y se paga con valores de aquí? No tenemos por qué. Bueno, de una u otra forma todos remarcan. El dato clave entonces es que el gobierno se va a reunir hoy con empresarios, hablamos del gobierno nacional. ¿Con quiénes? Con los principales referentes de Danone, Mastellone, Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, Kimber y Clark, Coca-Cola, Quilmes, Molinos Cañuelas, Baggio, Ledesma, entre otros. Hablamos de las principales empresas del rubro de consumo a nivel nacional. ¿Qué les va a decir? Bueno, ¿por qué suben precios? Si no en todos los casos está justificado. Vamos a ver esta encuesta que, la verdad, es bastante pesimista respecto a la situación que ve la gente de FEDECOM. FEDECOM es la federación comercial que nuclea a los comerciantes de capital e interior, comercios de diferentes rubros. La foto no es buena definitivamente. Fíjense, 53% la situación como está, regular. 30% mala, 4,5% muy mala. Y apenas el 11,6% buena. O sea que si juntamos regular, mala y muy mala, el 90% de los comerciantes consultados por FEDECOM la ve en esos términos. No es buena la foto, insisto, diferente a lo que era hace no mucho tiempo atrás, donde la expectativa era otra. Expectativa de ventas para el mes próximo. Algo bien de horizonte, bien cortito. Esta encuesta se hizo el 18 de mayo, o sea, ya la crisis, el efecto cambiario había impactado de lleno. Las ventas, el 49% dice que van a disminuir. El 48% dice que se van a mantener constantes y apenas un 2,7% que van a aumentar. ¿Cuál es el dato preocupante? Que en realidad venimos de una situación apenas donde estaban comenzando a ver la luz. Apenas como que empezaba a arrancar de vuelta. Con lo cual, el hecho de que piensen que las ventas se van a mantener constantes o van a bajar respecto a una situación de base que ya no era buena o apenas comenzaba a querer ver un signo, un brote verde, bueno, evidentemente no es una expectativa favorable. Insisto, si la expectativa no es favorable, y esto lo pueden ver ustedes en sus familias, en la calle, con el tema de las ventas, está claro que la rueda no arranca, y todo esto tiene un efecto negativo en general en la economía. Así que, esta es la foto hoy. Difícilmente varíe mucho, por lo menos en el corto plazo, pero la situación ha variado drásticamente después de los últimos días con la fuerte devaluación del peso argentino. ¡Gracias!